No podemos negar que Natalia ha sido una de las participantes que más rating le ha dado el desafío en este año. Pues sabemos que esta chica llama mucho la atención por su belleza, también obviamente por todo lo que pasó con Kevin. Esto causó reguelo y todo el contenido que subían acerca de Natalia y Kevin y eso es, era tendencia en redes sociales. Así que ella fue la reina del rating este año en el desafío, de buena o mala manera. Mira, ahorita ya está en las semifinales y va a competir hoy con el B, pero nos preocupa. Nati nos preocupa en los avances porque se ve llorando. No sabemos qué irá a pasar, será que es que se va o en algún momento de la pista están frustrados porque no pueden hacer algo. Definitivamente esto me tiene súper preocupada porque no sabemos qué pueda pasar con Nati. Muchos queremos que ella llegue a la final y que sea la ganadora, así como el mismo Alejo dijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué era que le pasó a Natalia? Pues que producción a veces hace sus avances como para despistarlo a uno o a veces si resulta ser cierto lo que pasa. ¿Será que en esta oportunidad sí se estarán eliminados Natalia del B? Déjenmelo saber en los comentarios.